Bueno, y seguimos en fusión y este año le damos la bienvenida a un espacio muy particular de peregrinaciones y viajes que lo coordina el señor Omar Zafalón y bueno, tenemos el aporte del señor Ricardo Selma que nos va a contar a nivel cultural sobre estos viajes porque es algo que por ahí la gente lo deja pasar y es muy importante aprovechar estos viajes para ver estas cosas Exacto, seguimos con nuestras visitas de alguna manera a estos lugares que tienen estos componentes, un componente muy fuerte de lo espiritual de un viaje que uno puede vivir y vivenciar desde un lugar muy profundo donde también el arte entra en esa profundidad porque son sobre todo, por lo que estuvimos viendo y hablando con Omar son lugares donde empiezan que realmente te pasan por arriba, el arte te invade Te supera completamente Te supera totalmente porque empieza por la ciudad de Roma y empezar en un lugar así es sumergirse en la historia del arte Entonces de alguna manera, algunas cosas que yo siempre le digo también a amigos, gente, alumnos que viajan es tratar de vivir el lugar y tratar de conocer también que uno va a ver porque uno va preparado distinto, uno se predispone distinto a absorber las cosas una cosa es ver por primera vez algo que puede ser una piedra y otra cosa es si yo te explico que en ese lugar estuvo tal cosa, estuvo tal persona cuando la veo yo ya tengo ese bagaje que me hace disfrutar el doble Es cierto Entonces hay que vivenciar el viaje, todos los viajes pero también hay que conocer un poquito qué se va a ver Una ciudad como Roma que tiene una historia tan rica culturalmente realmente es la historia del arte puro que empieza en el 750 de Interés Ante de Cristo con esa mítica fundación de Romulo Remo y las siete colinas con sus siete reyes ya empieza en una situación muy mítica que va a ser capital podemos visitar una Roma imperial lo lindo de ver Roma es que podés ir viendo distintos estratos de Roma y todos son poderosos, todos son ricos, todos tienen una carga espiritual todos tienen una carga histórica muy importante por ejemplo empezamos por la Roma imperial la más antigua podemos ver después una Roma mucho más rica Roma fue también la capital de las peregrinaciones durante la Edad Media las peregrinaciones, la mayor cantidad de gente que peregrinaba iba a Roma su unión con el clero, con la iglesia la hacen muy rica para todo tipo de peregrinación durante la Edad Media la reforma y la contrarreforma que lo toman como capital después y el barroco que se asienta ahí después podemos ver una Roma neoclásica que de hecho el neoclásico se expande a todo el mundo desde ahí o sea tenemos que ir viendo todos los extractos de una Roma que la tenemos que conocer y vivir no solamente vivirla a través de la cámara o vivir la experiencia solamente a través de los espacios legitimados sino tratar de conocerla y vivir ¿qué quiero decir? perdón Ricardo, lo que estás diciendo es tan real porque nos pasa con las obras de arte una cosa es ver la obra de arte o haber leído y otra cosa es estar frente a esa obra de arte es como decís vos, el bagaje espiritual ya es otra cosa, ya estás viendo otra cosa y el camino hacia la obra de arte por ejemplo, uno de los puntos que van a tocar después bueno, vamos a desarrollar un poco todo esto pero uno de los puntos que van a tocar es Vaticano ese Vaticano es también, es un gran tesoro es un cofre lleno de tesoros desde su arquitectura ya empezar sabiendo que uno entra a ese abrazo que pensaron juntos Miguel Ángel Buenarotti que Bernini lo va a completar porque si uno ve la estructura del patio es un abrazo es un abrazo a la iglesia uno entra y es abrazado por ese lugar y después recorrerlo y disfrutarlo mucha gente yo las veces que pude visitarlo va corriendo quizás a ver algunos íconos del Museo Vaticano o mismo de la capilla y antes de recorrer eso corriendo hacia un lugar uno puede vivir las distintas estancias primeras que tienen que ver con el sentir y con el saber de la época ahí está todo el florecimiento también del Renacimiento en Roma ya te digo, otros estratos que hay que mirar cuando uno va corriendo a la Sixtina bueno, antes de llegar a la Sixtina esa sexta capilla bueno, hay otras cinco estancias que uno puede no todas se pueden visitar pero todas tienen cosas muy ricas están los frescos de Rafael de Sancio todo el conocimiento filosófico de la época está plasmado ahí uno se tiene que dejar filtrar por todo eso otra de las Romas menos conocidas que también es muy interesante que se tocan en estos viajes es el paleo cristiano el llamado paleo cristiano esto de donde data cuando Saulo y Pedro cuando viajan a Roma el primer concilio vaticano de alguna manera a formar esta religión en el centro del imperio en esta cosa tan decruzada que hacen tan interesante empieza a haber un movimiento cristiano como todos saben ese movimiento cristiano tenía que estar oculto y al estar oculto realmente estaba bajo tierra y surgen todas estas catacumbas todas estas iglesias subterráneas que son el origen de todo el arte cristiano el arte que nosotros va a ser muy interesante lo que pasa en Roma porque al ver la Roma imperial y a ver las imágenes imperiales y a ver la estética imperial ver como adopta al cristianismo y también agarra esa estética vas a entender toda la historia del arte gracias a Roma ¿cómo te explico? por ejemplo una figura que es un poco controversial pero es muy interesante la figura del buen pastor el moscóforo esa figura donde está el pastor con una oveja la vamos a ver en imágenes esa es la imagen de los primeros cristos pintados que van a poder ver las primeras imágenes de Cristo pintadas las van a ver en estos lugares y tiene que ver con esta formación del paleocristiano que toma mucho de la estética romana renovada con un montón de símbolos con un montón de guiños que solamente el cristiano iba a poder saber diferenciar como un nuevo lenguaje por eso el pez por eso todos los símbolos símbolos encriptados que el cristiano solamente iba a poder ver las catacumbas que es otro otro de los de los puntos que se tocan en los viajes es interesantísimo porque nace el arte cristiano y solamente en Roma lo podemos entender el arte cristiano y toda la historia del arte me encanta ya se nos fue teníamos dos horas para hablar pero tenemos que decir que estos viajes está uno ya prácticamente está con el cupo ya limitado pero se va a hacer otro si no me equivoco en el mes de mayo puede ser en agosto en el mes de agosto así que atención atención comuníquense porque realmente es fascinante más todos los conocimientos que Ricardo le va a ir dando bueno es como ustedes dicen aparte es precioso y el señor Omar es un encanto para llevarlos e interiorizarlos en todo lo que es el arte y un poco de misticismo también y de vivenciarlo vivenciarlo exactamente caballero se nos fue volando se nos fue volando tenemos que después seguir por otro por otra parte que va vamos a empezar a hablar un poquito de esto que lo hicimos con una presentación estas peregrinaciones y viajes y viajes